El investigador fundador del grupo de investigación de Marte, el Instituto Cidonia, George Haas, y el geocientífico Bill Saunders, realizaron un estudio de una pirámide de tres lados que se halla en la superficie de Marte. Ellos han concluido que el objeto muestra evidencia definitiva de ser una construcción artificial, y publicaron sus hallazgos en un documento de ciencia en una edición del Journal of Space Exploration. La pirámide se descubrió inicialmente en una imagen del 2001 del Mars Global Surveyor, y se sienta solo en el área de un cañón, lo que llevó a Saunders a especular que pudo haber sido alguna vez parte de una isla rodeada de agua. Las tres caras de la pirámide son muy simétricas, observó Haas, y más tarde las imágenes de la NASA proporcionaron aún más claridad de la exquisita geometría de la estructura que mide aproximadamente 140 metros de alto y 290 metros de ancho. ¿Cómo terminas con tres lados que son los mismos matemáticamente en un área que no tiene nada de eso? Saunders reflexionó. No sé cómo algo así se formaría en la naturaleza, agregó. La diapositiva D, que presenta una ampliación de la pared de la pirámide, parece mostrar un tipo de material de bloques de construcción, señalaron. La NASA dice que los llamados descubrimientos de estructuras antiguas en Marte son simplemente los efectos de la pareidolia junto con la imaginación y las ilusiones. Los teóricos de la conspiración alienígena creen que Marte tuvo una vez vida que floreció como en la Tierra, con civilizaciones que rivalizaban con la nuestra, pero que fue exterminada por una catastrófica guerra nuclear. ¿Es la estructura el producto de la pareidolia como dice la NASA, o es posible que la pirámide sea de hecho el producto de una civilización extraterrestre que estuvo presente en el planeta rojo en el pasado distante? Muchos sugieren que la evidencia de vida inteligente en el planeta rojo ha sido abundante, pero las agencias espaciales han decidido ocultarla al público en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!